Música Bueno amigos de Nova Game En esta ocasión estamos con la grandísima cosplayer Ana Sánchez Ana, ¿cómo estás? Pero antes de ponerme a preguntarle a Ana muchas cosas Ana es una reconocida cosplayer a nivel nacional Y es una de las más experimentadas a la hora de hacer presentaciones cosplay Muchos hemos aprendido de Ana, ¿ok? Así que, bueno Ana, cuéntanos primero a los que a lo mejor no te conocen Que hay que castigarlo ¿Cómo iniciaste en el cosplay? Bueno, saludos a todos primero Esto es genial, esta chica es genial Bueno, inicié en el cosplay hace 7 años, en 2011 Y en realidad fue una casualidad porque nunca había pensado O mejor dicho, nunca había visto el cosplay Siempre había notado de que chicos andaban disfrazados Y yo así como que, ¿qué están haciendo? Hasta que un día vi una presentación de una gran cosplayer también, Gabriela Velázquez Y me iluminó O sea, tuve que hacerlo Y eso fue lo que me inspiró Bueno, genial Muchos vamos inspirando a otros Otros nos inspiran Y esto es una cadena de creatividad Ana, estás aquí con mi invitada en la Caracas Comic Con ¿Cómo ha sido la gente? ¿Cómo te ha tratado? Magnífico En verdad, la Caracas Comic Con Lo digo con toda sinceridad Es mi casa Aquí es donde crecí, me desarrollé En donde evolucioné Y en verdad, tiene los créditos con todo lo que he realizado Definitivamente la Caracas Comic Con Es para muchos nuestra casa Sí, sí Nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos en sus tarimas Ana, háblanos sobre las presentaciones Porque en tu ponencia, en la tarima Como invitada de la Caracas Comic Con Hablaste sobre las presentaciones cosplay Es un elemento fundamental a la hora de competir Danos una pequeña pastilla de lo que fue esa ponencia La importancia de las presentaciones en las competiciones Y cómo debemos cuidarlas Vaya, es tan importante Incluso es el 50% de lo que se tiene que desarrollar cuando se hace cosplay Obviamente se requiere dedicación, firmeza, detalle y mucha paciencia Esto quiere decir tiempo Hay que usar, si es necesario, meses Y sí, hasta años Así es la forma en como uno en verdad debe desarrollarse Porque esto se trata de evolución Pero una evolución que en verdad se note Nada es de un día para otro Olvídenlo Si no está bien terminado algo No funciona Hay que desecharlo Hay que volverlo a hacer Y mentalizarse Esto debe tener una fórmula correcta Bueno, parte de las cosas que dije Ponencia en escena Personalidad La calidad Obviamente hay que tener en cuenta De que la proyección De que la proyección Y lo que se expresa Llegue Aún si nadie conoce lo que eres Lo que estás haciendo El personaje que tienes Tiene que llegarles Porque si no Entonces tú estás haciendo nada Entonces Supongo yo de que la fórmula allí Es en verdad Tener presencia Presencia Personalidad Dedicación Y obviamente La única palabra que se necesita En las presentaciones Wow Exacto Definitivamente Y es que una de las cosas Que yo aprendí viendo a Ana Es el hecho de sentir el personaje ¿No? El sentir El hablarlo ¿Ok? Eso para mí Eso lo aprendí yo De tus presentaciones Bueno, aprovecho de decirlo Para todos aquellos chicos Que están como Cuando iniciaste ¿Qué es eso? Porque yo también pasé por esa etapa Para mí el cosplay Fue muy abstracto En presentaciones Entonces Para aquellos que nos ven Y están así Bueno No saben O no se animan ¿Qué les dirías A todos esos jóvenes? En realidad Se trata de querer Porque si no se quiere Si nada más está En veremos Quizás No lo sé Tal vez lo haga Tengo una franelita por allí No, 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 no Esto es cuestión de decisión Si no la tienen Entonces No tienes un punto de partido Bueno Así Así de simple Entonces bueno Ana Antes de despedirte Quisiera que les mandaras Un saludo A todos los que nos ven Desde Nova Game Stream Un saludito Bueno Saludos a todos En verdad Espero que disfruten Todas las transmisiones Y por favor Solamente les digo Dedicación Bueno Gracias Hanna Por estar aquí Con nosotros Bye 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 ¡Gracias!